Hola, mira, él trabaja en NBC. Pues mira, quédate con ese feo, porque aparte de feo, es pariguayo, así que te lo regalo, amiga. Chateo, chateo, si fuera que tú estuvieras buscando algo importante, pariguayo, es pariguayo. Ay, pero deja de decirte, amigota, cara linda engaña, porque sea lindo, no quiera decir que... Yo quiero verte, es urgente. ¿Qué? ¿Un tigre fino o un tigre que somos medio raro? Está bien, iré contigo. Tú le puedes hacer el coro tú si te das la gana, pero yo no te le coro lo mejor que ya vine para allá con los tigres. Yo no, los míos tigres son genuinos, nuevos y que yo sea el primero. Mira, esa es la tigre. No, te voy a decir el problema que yo tengo. Oye, tú sabes que se comen, diante, discúlpate, mira la jodienta que está pasando. Ahí, como yo voy a ir viendo de ellos. ¡Es la vida mía! ¡Coño! ¡BREArblado ya! ¡BREAR BLOWD! ¡BREAR BLOWD! Gracias por ver el video.